Durante el año 2014 la mayoría de sectores económicos mostraron crecimiento con excepción de tres, la manufactura, la pesca y la minería. Estos dos últimos influyeron en un 90% en la caída de la manufactura. Él explica por qué el crecimiento económico del país solo alcanzó el 2.35%. El crecimiento de la economía peruana en el año 2014 fue de 2.35%. Registrándose 16 años de crecimiento ininterrumpido. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, esta es la menor tasa de crecimiento en cinco años. Alejandro Vilches, jefe del INE, reportó que el empleo en Lima durante el trimestre de noviembre, diciembre y enero del 2015 creció de manera importante. La población ocupada crece en 0,9%. Eso significa que en dicho periodo se crearon 40.000 nuevos empleos, acumulando un total de 72 meses de crecimiento continuo del empleo en Lima Metropolitana. El empleo femenino ha representado un considerable crecimiento, así como los trabajadores mayores de 45 años. En ambos casos el crecimiento supera el 8%. El empleo femenino ha representado un considerable crecimiento, así como los trabajadores mayores de 45 años. El empleo femenino ha representado un aeropuerto, así como los trabajadores mayores de 45 años.